Crónicas de Narnia Clive Staples Lewis El sobrino del mago 1. Se equivocan de puerta Esta, una historia sobre algo que sucedió hace mucho tiempo cuando tu abuelo era niño. Es una historia muy importante porque relata cómo empezaron todas las idas y venidas entre este mundo y la tierra de Narnia. En aquellos días, el señor Sherlock Holmes aún vivía en la calle Baker y los Bestables buscaban tesoros de Lewis Rhodes. En aquellos días, si hubieras sido niño, habrías tenido que usar todos los días el cuello duro de Eton y los colegios eran por lo general más antipáticos que ahora. Pero la comida era exquisita y en cuanto a los dulces, no te diré lo baratos y buenos que eran porque se te haría agua a la boca en vano. Y en aquellos días vivía en Londres una niña llamada Polly Plummer. La casa de Polly formaba parte de una larga hilera de casas pareadas. Una mañana había salido al huerto cuando de pronto un niño trepó desde el jardín vecino y asumó su cara por encima de la tapia. Fue una gran sorpresa para Polly puesto que hasta entonces nunca hubo niños en esa casa sino solamente el señor y la señorita Ketriuli. Hermano y hermana, un solterón y una solterona que vivían allí juntos. De modo que miró hacia arriba, muerta de curiosidad. El niño desconocido tenía la cara sumamente sucia. No podía tener más mugre aunque se hubiera resregado las manos en la tierra y luego hubiera llorado a mares y después se hubiera secado la cara con las manos. En realidad eso era casi exactamente lo que había hecho. —¡Hola! —dijo Polly. —¡Hola! —saludó el niño. —¿Cómo te llamas? —¡Polly! —respondió ella. —¿Y tú? —Dígale —contestó el niño. —¡Oye! ¡Qué nombre tan divertido! —exclamó Polly. —¡Mucho más que amigo es Polly! —replicó Diggory. —¡No pienso! —dijo Polly. —¡Claro que sí! —insistió Diggory. —Como sea, por lo menos yo me lavo la cara —repuso Polly. —¿Qué es lo que tú deberías hacer sobre todo después de... Se interrumpió. —Iba a decir después de haber lloriqueado, pero... Pensó que no sería muy cortés. —¡Está bien! Así es —dijo Diggory. En voz mucho más alta como un niño que tiene tanta pena que no le importa que sepan que ha estado llorando. —¡Y tú harías lo mismo! —prosiguió. —Si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras tenido un mampato y un río al fondo del jardín y de repente te trajeran a vivir en un maldito pueblucho como este. —¡Londres no es un pueblucho! —replicó Polly indignada. Pero el niño estaba demasiado dolido para prestarle atención a ella y continuó. —¿Y si tu padre hubiera partido a la India y te hubieras tenido que venir a vivir con una tía y con un tío que está loco? ¿Qué me dices? ¿Y si la razón fuera que ellos están cuidando a tu madre? ¿Y si tu madre estuviera enferma y fuera... fuera a... a... a morir? Y puso esa cara tan rara que uno pone cuando está tratando de tragarse las lágrimas. —No lo sabía. —Perdóname. —dijo Polly humildemente. Y como no halló qué decir y también para distraer a Diggory con temas más alegres, le preguntó. —¿El señor Ketterry está verdaderamente loco? —Bueno, o está loco. —repuso Diggory. —¿O hay algún otro misterio? Tiene un estudio en el piso de arriba y la tía Letty me dijo que no. —No, debo subir nunca a ese estudio. —Bueno. —Eso para empezar. Ya huele a gato encerrado y... además hay otra cosa. Cada vez que él trata de decirme algo a la hora de la comida, nunca ni siquiera trata de hablarle a ella. Tía Letty siempre lo hace callar, le dice... —No molestes al niño, Andrés. O si no, estoy segura que a Diggory no quiero oír nada de eso. O bien, mira Diggory, ¿por qué no sales a jugar al jardín? —¿Qué tipo de cosas trata de decirte? —No sé. Nunca alcanza a decir mucho. Pero hay algo más. ¿Una noche? Fue anoche en realidad cuando pasaba debajo de la escalera que... da el desván para ir a mi dormitorio y no me gusta mucho pasar por ahí. Estoy seguro de haber escuchado un alarido. —Tal vez tiene una esposa loca encerrada allá arriba. —Sí, eso pensé. O tal vez es un falsificador de dinero. O puede haber sido un pirata como el hombre al comienzo de la Isla del Tesoro y se está escondiendo todo el tiempo de sus antiguos camaradas del barco. —¡Qué emocionante! —dijo Polly. —No sabía que tu casa fuera tan entretenida. —Tú podrías encontrarla entretenida. —Contestó Diggory. —Pero no te gustaría si tuvieras que dormir ahí. ¿Qué te parecería pasar horas despierta escuchando a los pasos del tío Andrés arrastrándose lentamente a lo largo del pasadino que lleva a su pieza? Y tiene unos ojos tan horribles. Así fue como se conocieron Polly y Diggory. Y como era justo el principio de las vacaciones de verano y ninguno va a ir a la playa hace años, se veían casi todos los días. Sus aventuras se empezaron más que nada debido a que aquel fue uno de los veranos más húmedos y helados en muchos años. Eso los obligaba a jugar dentro de la casa. Más bien a hacer exploraciones dentro de la casa. Es maravilloso todo lo que puedes explorar con un cabo de vela en cada casa grande. O en una hilera de casas. Polly había descubierto hacía tiempo que si había cierta puertecita en el alto de su casa, llegabas a la cisterna y a un sitio oscuro más atrás al que podías entrar trepando con un poquito de cuidado. El sitio oscuro era como un largo túnel que tenía una pared de ladrillo a un lado y al otro un techo inclinado. En el techo había pequeñas gritas por donde entraba la luz entre las tejas. No había suelo en ese túnel. Tenías que pasar de viga en viga y entre ellas no había más que yeso. Si pisabas el yeso te podías caer por el techo de la habitación de abajo. Polly usaba la boca del túnel que quedaba justo al lado del estanque como una cueva de contrabandistas. Había llevado hasta allí pedazos de cajones viejos y asientos de unas sillas de cocinas quebradas y cosas por el estilo y los había colocado extendidos entre viga y viga para formar un poco de piso. Allí guardaba un cofre que contenía varios tesoros, un cuento que estaba escribiendo y generalmente algunas manzanas. A menudo se tomaba una botella entera de bebida en ese lugar. Las botellas vacías le daban un ambiente muy semejante a la cueva de un contrabandista. A Diyori le gustó mucho la cueva. Ella no lo dejó ver el cuento, pero le interesaba más explorar. —Oye —dijo—, ¿hasta dónde llega este túnel? Es decir, ¿llega hasta donde termina tu casa? —No —repuso Polly. —Las paredes no salen al tejado. El túnel sigue de largo no sé hasta dónde. —Entonces podríamos recorrer toda la hilera de casas. —Claro que podemos —dijo Polly. —Y qué fantástico. —¿Qué? —Podremos entrar a las otras casas. —Sí, y que nos tomen por ladrones. —No, gracias. —No te pases de inteligente. Estaba pensando en la casa detrás de la tuya. —¿Qué hay con ella? —Bueno, es que está vacía. Mi papá dice que ha estado deshabitada siempre, desde que vinimos a vivir aquí. —Entonces creo que debemos echarle un vistazo —dijo Diyori. Estaba mucho más excitado de lo que podrías creer por el modo en que lo dijo. —Pues, claro, ya estaba pensando tal como lo habrías hecho tú en todas las razones por las cuales la casa podría estar deshabitada tanto tiempo. A Polly le pasaba lo mismo. Ninguno mencionó la palabra embrujada y ambos pensaron que ya se había sugerido el asunto. Sería tonto no hacerlo. —¿Vamos ahora mismo? —preguntó Diyori. —Muy bien —contestó Polly. —No vayas si no quieres —dijo Diyori. —Yo me atrevo si tú te atreves. —replicó ella. —¿Cómo sabremos si estamos en la casa que siga la de lado? —Decidieron que debían entrar al altillo y caminar por él con pasos largos como los pasos que daban para cruzar por las vigas. Eso les daría una idea de cuántas vigas había en una pieza. Añadirían unos cuatro pasos más por el pasadizo entre los dos desvanes de la casa de Polly y luego la misma cantidad de pasos del altillo para la pieza de servicio. Eso les daría un largo de la casa. Cuando hubieran cubierto el doble de esa distancia estarían al final de la casa de Diyori. Cualquiera puerta que encontraran más allá los introduciría al desván de la casa vacía. —Pero yo no creo para nada que esté en realidad vacía —dijo Diyori. —¿Qué te imaginas? —Me... me imagino que allí vive... alguien en secreto, que entra y sale de noche con una linterna negra. —Es probable que descubramos una pandilla de peligrosos criminales y nos ganemos una recompensa. Es una soberana tontería decir que una casa puede estar vacía todos estos años sin que haya algún misterio de por medio. —Mi papá cree que se deba a las alcantarillas —advirtió Polly. —Ufff, los grandes siempre inventan explicaciones tan poco interesantes —replicó Diyori. Ahora que conversaban en el desván a la luz del día en vez de a la luz de la vela como en la cueva del contrabandista, les parecía mucho menos posible que la casa vacía estuviese embrujada. Cuando hubieron medido el altillo tuvieron que buscar lápiz y hacer una suma. Los dos obtuvieron al principio resultados diferentes y aun cuando llegaran a un acuerdo no estoy muy seguro de que hubieran sacado bien las cuentas. Estaban impacientes por comenzar la exploración. —No hay que meter bulla —murmuró Polly mientras trepaban hacia adentro de nuevo por detrás de la cisterna. Como era una ocasión tan importante, cada uno llevó una vela. Polly tenía muchas guardadas en la cueva. Estaba muy oscuro y polvoriento y lleno de corrientes de aire. Pasaron de viga en viga sin decir una palabra salvo cuando alguno murmuraba. —¿Estamos frente a tu desván ahora o debemos haber llegado a la mitad de nuestra casa? Y ninguno tropezó ni apagaron las velas y por fin llegaron a un lugar donde lograron ver una puertecita en la muralla del ladrillo y a su derecha. No tenía cerrojo ni tirador por este lado porque, claro, la puerta había sido hecha para entrar, no para salir. Pero había un vestillo. Como suele haber por dentro de la puerta de un armario y les pareció fácil poder hacerla girar. —¿La abro? —preguntó Diyori. —Yo me atrevo si tú te atreves —dijo Polly tal como había dicho antes. Ambos tuvieron la sensación de que esto se ponía muy serio pero ninguno quiso echarse para atrás. Diyori corrió el pestillo con alguna dificultad. La puerta se abrió con un vaivén y la súbita luz del día los hizo parpadear. Luego, con un gran sobresalto, vieron que no estaban en un desván abandonado sino en una pieza amoblada. Pero se veía bastante vacía. Había un silencio sepulcral. A Polly la venció su curiosidad. Apagó de un soplido la vela y entró a la extraña habitación sin hacer más ruido que un ratón. Tenía forma de guardilla, por supuesto, pero estaba amoblada como un salón. Las paredes estaban cubiertas de estantes y no había un espacio de los estanques que no estuviese repleto de libros. El fuego estaba encendido en el hogar. Acuérdate que ese año el verano era extremadamente frío y húmedo y frente al fuego, dando la espalda a los niños había un sillón de respaldo alto. Entre el sillón y Polly, llenando más de la mitad del cuarto había una enorme mesa donde se amontonaban toda suerte de cosas. Libros impresos y libros de esos de los cuales tú escribes y tinteros y plumas y lacres y un microscopio. Pero lo primero que advirtió fue una bandeja de madera de color rojo brillante y en ella una cantidad de anillos. Estaban ordenados por pares. Uno amarillo junto a uno verde, un pequeño espacio y luego otro amarillo y otro verde. No eran más grandes que los anillos comunes y nadie podía dejar de verlos por el vello que tenían. Eran las cositas más preciosamente reducientes que te puedas imaginar. Si Polly hubiera sido un poquito más pequeña seguramente hubiera querido echarse uno a la boca. La habitación estaba tan silenciosa que de inmediato oía el tic-tac del reloj. Sin embargo, como se dio cuenta enseguida, tampoco estaba absolutamente silenciosa. Se escuchaba un tenue zumbido. Muy, muy tenue. Si en aquel entonces ya hubiera sido inventadas las aspiradoras, Polly habría pensado que era el sonido de una que funcionaba muy a lo lejos. Unas cuantas habitaciones más allá y unos cuantos pisos más abajo. Pero este era un ruido más agradable. Un sonido más musical, pero tan tenue que apenas podía oírlo. Está bien. Aquí no hay nadie. Anunció Polly, dirigiéndose a Diyori por encima de su hombro. Hablaba casi en susurros. Y Diyori apareció parpadeando con un aspecto extremadamente sucio como en realidad lo estaba también Polly ahora. No vale la pena. Dijo. No es una casa vacía después de todo. Es mejor que escapemos antes de que venga alguien. ¿Qué crees que serán esos? Preguntó Polly señalando los anillos de colores. ¡Vámonos! Insistió Diyori. ¡Cuánto antes! No terminó lo que iba a decir, pues en ese momento sucedió algo. La silla de respaldo alto frente al fuego se movió y de repente de ella se levantó, como un demonio de pantomima saliendo del suelo como de la trampa de un escenario de teatro la impresionante figura del tío Andrés. No estaban en casa vacía. Estaban en la casa de Diyori en el estudio prohibido. Ambos dejaron escapar un... ¡Oh! ¡Oh! Y comprendieron su terrible equivocación. Pensaron que debían haber sabido desde el principio que no se habían alejado lo suficiente ni mucho menos. El tío Andrés era muy alto y delgado. Tenía una cara larga y pulgarmente afeitada, nariz aguileña, ojos extraordinariamente brillantes y una gran mata desgreñada de cabellos grises. Diyori se quedó sin habla, pues el tío Andrés le pareció ahora mil veces más aterrador que antes. Polly no estaba todavía tan asustada, pero pronto lo estuvo. Porque lo primero que hizo el tío Andrés fue cruzar hasta la puerta de la habitación, cerrarla y ponerle llave a la cerradura. Después se dio vuelta, miró fijo a los niños con los ojos radiantes y sonrió mostrándoles todos sus dientes. ¡Vaya! Dijo. Ahora la tonta de mi hermana no podrá entrometerse. Fue horriblemente diferente de lo que uno hubiera esperado que hiciera un adulto. A Polly se le salía el corazón por la boca y ella y Diyori empezaron a retroceder hacia la puertecilla por donde habían entrado. El tío Andrés fue más rápido que ellos. Se les puso por detrás y cerró también aquella puerta y se paró delante de ella. Luego se frotó las manos e hizo crujir sus nudillos. Tenía bonitos dedos muy largos y blancos. Encantado de verlos, dijo. Dos niños es justo lo que quería. Por favor, señor Ketterly, dijo Polly. Tengo que irme a casa. ¿Nos dejas salir, por favor? No todavía, repuso el tío Andrés. Es una oportunidad demasiado buena para perderla. Necesitaba dos niños. Comprendan. Estoy en la mitad de un gran experimento. He ensayado con un conejillo de indias y al principio pareció resultar, pero... Sucede que el conejillo de indias no puede contarte nada. Y... No le puedes explicar a él cómo regresar. Mire, tío Andrés, dijo Diyori. Es ya la hora de almuerzo y empezarán a buscarnos dentro de poco. Tiene que dejarnos salir. ¿Tengo? Dijo el tío Andrés. Diyori y Polly se miraron. No se atrevieron a hablar, pero sus miradas decían. ¿No es espantoso? Y... Sigámosle la corriente. Si nos deja ir a comer ahora, dijo Polly, podríamos volver después. ¿Tienes? Ah, pero... ¿Cómo sé yo que volverán? Replicó el tío Andrés con una sonrisa astuta. Después pareció cambiar de opinión. Bueno, bueno, dijo. Si es cierto que tienen que irse, supongo que deben de hacerlo. No puedo esperar que dos jovencitos como ustedes se entretengan hablando con un viejo ignorante como yo. Suspiró y prosiguió. No se pueden imaginar lo solo que me siento a veces, pero no importa. Vayan a almorzar, pero quiero darles un regalo antes. No todos los días viene una niñita a mi mísero estudio. Especialmente, si me permiten decirlo, una jovencita tan atractiva como tú. Polly empezó a pensar que a lo mejor no era tan loco después de todo. ¿Te gustaría tener un anillo, querida? Le preguntó el tío Andrés. ¿Quieres decir uno de esos amarillos o verdes? Dijo Polly. ¡Son preciosos! El verde no, dijo el tío Andrés. Me temo que no puedo regalar uno de los verdes, pero encantado te daré uno de los amarillos con todo cariño. Ven, ven a probarte uno. Polly ya se había sobrepuesto de su terror y estaba segura de que el anciano caballero no era un loco. Además, había algo extrañamente atractivo en esos brillantes anillos. Caminó hacia la bandeja. ¡Oye! Exclamó. Te juro que el ruido del zumbido se escucha mucho más fuerte aquí. Es como si lo hicieran los anillos. ¡Qué ocurrencia tan divertida, querida! Dijo el tío Andrés riéndose. La sonrisa sonó muy natural, pero Diori alcanzó a ver una expresión de impaciencia casi de avidez en su rostro. ¡Polly! ¡No seas tonta! Gritó. ¡No los toques! Pero ya era muy tarde. Mientras decía eso, la mano de Polly se extendió y tocó uno de los anillos. E inmediatamente, sin un destello, ni un ruido, ni una advertencia de cualquier especie, Polly ya no estaba allí. Diori y el tío Andrés estaban solos en la habitación. 2. Diori y su tío Fue tan repentino y tan horriblemente distinto a cualquier cosa que le hubiera sucedido a Diori ni siquiera en una pesadilla, que dejó escapar un grito. Al instante la mano del tío Andrés le tapó la boca. 3. Cállate. 4. Silbó en el oído de Diori. 5. Si comienzas a hacer ruido, tu madre lo escuchará. Y ya sabes el mal que le puede ocasionar pasar un susto. Como contó Diori más tarde, la increíble bajeza de amenazar a un tipo de esa manera le dio asco. Pero, por supuesto, no volvió a gritar. Así está mejor, dijo el tío Andrés. Posiblemente no pudiste evitarlo. Es una impresión fuerte la primera vez que presencias la desaparición de alguien. Mira, hasta yo me llevo un buen susto cuando desapareció el conejillo de India esa noche. ¿Fue entonces cuando usted ahuyó? Preguntó Diori. Ah, así que oíste eso, ¿ah? Supongo que no estarías espiándome. No, claro que no, repuso Diori indignado. Pero, ¿qué le ha pasado a Poli? Felicítame, querido muchacho, contestó el tío Andrés sobándose las manos. Mi experimento ha tenido éxito. La niñita se ha ido. Ha desaparecido fuera de este mundo. ¿Qué le ha hecho? La envía a... bueno, a otro lugar. ¿Qué quiere decir? El tío Andrés se sentó y dijo. Bueno, te voy a contar todo. ¿Has oído alguna vez hablar de la vieja señora Le Fay? ¿No era una tía abuela o algo así? Preguntó Diori. No exactamente, repuso el tío Andrés. Era mi madrina. Esa es. Diori vio una descolorida fotografía que mostraba la cara de una anciana con cofia. Y se acordó que había visto una foto de esa misma cara en un viejo cajón en su casa, allá en el campo. Le había preguntado a su madre quién era y su madre no mostró ningún interés por hablar mucho del tema. No era en absoluto una cara agradable, pensó Diori, aunque en verdad uno no podía opinar nada con las fotografías de aquellas épocas. ¿No había... algo raro en ella, tío Andrés? Preguntó. Bueno, contestó el tío Andrés riendo entre dientes. Depende de lo que tú llames raro. La gente tiene una mentalidad tan estrecha. Es cierto que... se puso bastante excéntrica en los últimos años. Hizo cosas muy insensatas, por eso fue que la encerraron. ¿En una sí lo quieres decir? ¡Oh, no, 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 no! Respondió el tío Andrés en un tono escandalizado. Nada por el estilo. En prisión solamente. No me diga, exclamó Diori. ¿Qué había hecho? ¡Oh, pobre mujer! Contestó el tío Andrés. Se había vuelto muy insensata. Hubo muchas cosas. No hay para qué entrar en detalles. Siempre fue muy buena conmigo. Pero mire, ¿qué tiene que ver todo esto con Polly? Quiero que usted me... Todo a su tiempo, muchacho, dijo el tío Andrés. Dejaron salir a la anciana señora Lefay antes de su muerte y yo fui una de las poquísimas personas a las quienes ella permitió verla durante su última enfermedad. Le tomó antipatía a la gente vulgar e ignorante, ¿me entiendes? A mí me pasa igual. Pero ella y yo nos interesábamos por las mismas cosas. Unos pocos días antes de su muerte, me dijo que fuera un viejo escritorio que había en su casa, que abriera un cajón secreto y le trajera una cajita que allí se encontraría. En cuanto tomé la caja que ella comprendí, por las punzadas que sentían los dedos, que tenía algún gran secreto en mis manos. Ella me la dio y me hizo prometerle que apenas ella muriera, yo la quemaría sin abrirla y con ciertas ceremonias. Yo no cumplí esa promesa. Pues bien, eso estuvo súper mal hecho de su parte, comentó Diyori. —¿Mal hecho? —repitió el tío Andrés con el aire perplejo. —Oh, ya entendí. Quieres decir que los niñitos deben cumplir siempre sus promesas. Muy cierto, muy justo y correcto seguramente, y me alegro de que te lo hayan enseñado así. Pero, claro, tú debes comprender que esa clase de reglas, por muy excelentes que sean para los niños pequeños y para los sirvientes y las mujeres, incluso para la gente corriente, es imposible que se le pretendan aplicar a profundos investigadores y grandes pensadores y sabios. —No, Diyori. Los hombres que, como yo, poseen una sabiduría oculta estamos liberados de las reglas comunes, así como estamos impedidos de disfrutar de los placeres comunes. Nuestro destino, hijo, es un destino superior y solitario. Al decir esto, suspiró y adoptó un aire tan grave y noble y misterioso que, por un segundo, Diyori pensó realmente que estaba diciendo algo sumamente elevado. Pero, luego recordó la desagradable expresión que vio en la cara de su tío un momento antes de que Polly desapareciera y de súbito comprendió claramente las intenciones ocultas en las grandilocuentes palabras del tío Andrés. —¿Todo eso significa? —se dijo. —¿Que él cree que puede ser todo lo que se le ocurre para obtener lo que quiere? —Por supuesto —estaba diciendo el tío Andrés. —No me atreví a abrir la caja durante largo tiempo, pues sabía que debía contener algo sumamente peligroso. Porque mi madrina era una mujer muy singular. A decir verdad, fue uno de los últimos mortales de este país que tenía sangre de las hadas en sus venas. Decía que hubo otras dos más en su época. Una era una duquesa y la otra era una mujer encargada de hacer la limpieza. —En realidad, Diyori, hablas en estos momentos con el último hombre probablemente que en verdad tuvo por madrina a una hada. —Vaya, será algo digno de recordar cuando seas tú también un anciano. —Apuesto a que fue una hada mala —pensó Diyori y agregó en voz alta. —Pero, ¿qué pasó con Polly? —¿Hasta cuándo repites la misma canción? —exclamó el tío Andrés. —Como si fuera eso lo más importante, mi primera tarea fue por supuesto examinar la caja. Era muy antigua. Y yo por ese entonces ya entendía lo suficiente como para saber que no era griega, ni egipcia antigua, ni Babilonia, ni Itita, ni China. Pertenecía a una cultura más antigua que la de esas naciones. Oh, fue un día grandioso cuando al fin descubrí la verdad. La caja era originaria de la Atlántida, venía de la isla perdida de la Atlántida. Esto significaba que era cientos de años más antigua que cualquiera de los objetos de la edad de piedra que hayan excavado en Europa. Y tampoco era algo tosco e incompleto como aquellos, pues en los albores de los tiempos, la Atlántida ya era una gran ciudad con palacios y templos y hombres ilustrados. Hizo una pequeña pausa, como esperando que Diyori dijera algo, pero a Diyori le sucedía que cada instante le desagradaba más su tío, así que no dijo ni una palabra. Entretanto, continuó el tío Andrés. Yo iba aprendiendo de diferentes maneras. No considero apropiado explicarle a un niño muchísimo sobre magia en general. De modo que llegué a tener una idea bastante clara sobre la clase de cosas que podría contener la caja. A través de varias pruebas fui reduciendo el número de posibilidades. Debí trabar conocimiento con algunas. Bueno, algunas personas endiabladamente extrañas y pasé por algunas experiencias sumamente desagradables. Eso fue lo que encaneció mi cabeza. Uno se convierte en mago gratuitamente. Al final, se resintió mi salud, pero logré mejorarme y por fin lo supe de verdad. A pesar de que no existía ni la más remota posibilidad de que alguien pudiera escucharlo, se inclinó hacia adelante y dijo en un susurro. La caja de la Atlántida contenía algo que había sido traído de otro mundo en la época en el que el nuestro estaba recién comenzando. ¿Qué? Preguntó Diyori quien, contra su voluntad, se sentía bastante interesado en la historia. Solo polvo, respondió el tío Andrés. Polvo fino y seco. Nada digno de estudio. Nada especial que pudieras lucir como el resultado del esfuerzo de toda una vida, podríamos decir. Oh, pero cuando miré aquel polvo, tuve el gran cuidado de no tocarlo. Y pensé que cada partícula estuvo alguna vez en otro mundo. No quiero decir otro planeta, ¿sabes? Porque son parte de nuestro mundo y puedes llegar a ellos si viajas lo suficientemente lejos. Si no, realmente otro mundo. Otra naturaleza. Otro universo. Un lugar al cual no lograrás llegar aunque viajes a través del espacio en este universo para siempre. Un mundo al cual puedes llegar solo por arte de magia. ¡Caramba! El tío Andrés se apretaba las manos hasta hacer crujir sus nudillos como si fueran fuegos artificiales. Sabía, prosiguió, que si solo se pudiese darle forma correcta, ese polvo te llevaría al lugar de donde procedía. Mala dificultad era darle la forma correcta. Mis experimentos anteriores fueron todos un fracaso. Ensayé con conejillos de indias. Algunos murieron simplemente. Otros explotaron como bombas. —¡Fue tremendamente cruel hacer eso! —protestó Diyori, que una vez había tenido su propio conejillo de indias. —¿Hasta cuándo te sales del tema? —exclamó el tío Andrés. —Para eso estaban esas criaturas. Yo mismo las había comprado. —Veamos. —¿Dónde iba yo? —Ah, sí. Finalmente logré hacer los anillos. Los anillos amarillos, pero se me presentó una nueva dificultad. Estaba completamente seguro esta vez de que un anillo amarillo enviaría a quien lo tocara a otro lugar, pero... ¿De qué serviría si no podría traer a nadie de vuelta para que me dijera lo que había encontrado allí? —¿Y qué pasaría con esas personas? —preguntó Diyori. —Usted estaría metido en un buen lío si ellas no pudieran regresar. —Siempre encara las cosas desde el punto de vista equivocado —dijo el tío Andrés con una mirada de impaciencia. —¿No puedes entender que esto es un gran experimento? —El motivo central de enviar a alguien a otro lugar es que yo quiero averiguar cómo es. —¿Y entonces, por qué no va usted mismo? Diyori no había visto jamás a nadie tan sorprendido y ofendido como su tío ante tan simple pregunta. —¿Yo? ¿Yo? —exclamó. —Este niño debe estar loco. —¿Un hombre de mis años y mi estado de salud arriesgarme en la conmoción y a los peligros de ser lanzado bruscamente a un universo diferente? —Nunca oí algo más absurdo en mi vida. —¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? —Piensa en lo que significa otro mundo y puedes encontrarte con cualquier cosa. —¡Cualquier cosa! —Y supongo que es allí donde has enviado a Poli —dijo Diyori. Le ardían las mejillas de la ira. —¿Todo lo que puedo decirle? —añadió. —Aunque sea mi tío, es que se ha portado como un cobarde al que manda una niña a un lugar donde usted no se atreve a ir. —¡Silencio, señor! —dijo el tío Andrés golpeando la mesa con su mano. —No acepto que me hable de ese modo un pequeño mugriento colegial. —¿No lo entiendes? —Yo soy el gran erudito, el mago, el experto que está llevando a cabo el experimento. —Por supuesto que necesito materia en que experimentar. —¡Es el colmo! —Más adelante me vas a decir que debería haber pedido permiso a los conejillos de Indias antes de utilizarlos. —No se puede alcanzar la suprema sabiduría sin sacrificios. —Pero la idea de ir yo mismo ridícula, es como pedirle a un general que luche como un soldado raso. Y si me mataran, ¿qué sucedería con el trabajo de toda mi vida? —¡Déjese de palabrerías! —estalló Dillory. —¿Va a traer a Polly de vuelta? —Iba a decirte cuando me interrumpiste con tanta rudeza —repuso el tío Andrés. —Que por fin averigüé la manera de realizar el viaje de regreso. Los anillos verdes la traerán de vuelta. —Pero Polly no llevaba ningún anillo verde. —¡No! —dijo el tío Andrés con una sonrisa cruel. —¡Entonces ella no puede regresar! —gritó Dillory. —¡Y es exactamente lo mismo que si lo hubiese asesinado! —¡Ella puede regresar! —dijo el tío Andrés. —¡Sí! Otra persona va detrás de ella usando un anillo amarillo y llevando dos anillos verdes. Uno para que lo traiga de vuelta a él mismo y otro para que la traiga a ella de vuelta. —Y entonces, claro, Dillory vio la trampa en que estaba acogido. Miró al tío Andrés sin decir nada con la boca abierta. Se había puesto muy pálido. —¿Espero? —dijo el tío Andrés ahora con una voz muy alta y potente como si fuese el tío perfecto que acaba de darle aún un generoso regalo y algún sabio consejo. —¡Espero, Dillory, que no acostumbrarás mostrarte cobarde! —Sentiría gran lástima de pensar que alguien de nuestra familia no tenga honor y caballerosidad suficientes para ir al auxilio de... ...una dama en apuros. —¡Cállese! —exclamó Dillory. —Si tuviera algo de honor y todo eso, iría usted mismo. Pero sé que no lo hará. —Está bien. Ya veo que tendré que ir yo, pero usted es un salvaje. Supongo que tenía planeado todo el asunto para que ella fuera sin saber lo que hacía y luego tuviera que ir yo en su búsqueda. —Por supuesto —asintió el tío Andrés con su odiosa sonrisa. —Muy bien. Iré. Pero hay algo que quiero dejar bien claro primero. Nunca hasta hoy creí que existiera la magia. —Ahora, veo que es una realidad. Y si es así, supongo que todos los viejos cuentos de hadas tienen algo de verdad. —¿Y usted? Es simplemente un hechicero perverso y cruel igual al de los cuentos. —Bueno, yo nunca leí un cuento en el que la gente de esa clase no pagara sus maldades al final y apuesto que usted las pagará. —¡Y bien merecido lo tiene! —De todo lo que había dicho Diyori, esto fue lo único que dio en el blanco. El tío Andrés se asustó y su mirada expresó tal horror que, a pesar de lo canalla que era, casi podía sentir lástima por él. Pero al segundo desechó sus temores y dijo con una risa forzada. —Bien. Supongo que será natural que un niño piense así. Un niño criado entre mujeres como tú. —¿Parañas? ¿Eh? No creo que debas inquietarte por el peligro que yo corro, Diyori. ¿No sería mejor preocuparte por el peligro en que está tu amiguita? Hace tiempo ya que se fue. Si hay peligro allá, bueno, sería una lástima llegar un minuto tarde. —¡Usted se preocupa muchísimo! —dijo Diyori furioso. —Pero ya estoy harto de toda esta cháchara. ¿Qué tengo que hacer? —Realmente debes aprender a controlar ese carácter que tienes, muchachito —dijo el tío Andrés fríamente. —Si no, cuando crezcas serás igual a tu tía Leti. Ahora, escúchame. —Se levantó, se puso un par de guantes y se dirigió a la bandeja donde estaban los anillos. —Surte en efecto —dijo. —Solamente si están en contacto directo con tu piel. Usando guantes yo puedo tomarlos así y nada sucederá. —Si llevas uno en tu bolsillo nada sucederá, pero claro que tienes que ser muy cuidadoso y no meter la mano en el bolsillo y tocarlo por casualidad. —En cuanto toques el anillo amarillo te irás de este mundo. —Cuando estés en el otro lugar espero, por supuesto que esto no sea comprobado aún, pero espero que cuando toques el anillo verde saldrás de ese mundo y espero reaparecerás en este. —Entonces, toma estos dos anillos verdes y guárdalos en tu bolsillo derecho. Recuerda bien en qué bolsillo están los verdes. Ve de verde y de derecho dos letras que forman la palabra verde. Uno para ti y uno para la niña. —Y ahora toma el anillo amarillo para ti. Yo me lo pondría en el dedo si fuera tú. Así tendrías menos posibilidad de que se te cayera. Diyori estaba a punto de tomar el anillo amarillo cuando de subito se detuvo. —¡Oiga! —dijo. —¿Qué va a pasar con mi madre? ¿Y si ella pregunta por mí? —Cuando antes partas, más pronto regresarás —repuso el tío Andrés alegremente. —Pero usted ni siquiera sabe si podré volver. El tío Andrés se encogió de hombros, atravesó la habitación hasta la puerta, le quitó la llave, la abrió y dijo —Muy bien, pues, haz lo que quieras. Vete a comer. —Deja que a la niñita la devoren los animales salvajes o se ahogue o se muera de hambre en otro mundo. O se pierda allí para siempre, si eso es lo que prefieres. A mí me da lo mismo. Quizás sería conveniente que a la hora del té visites a la señora Plummer y le expliques que no volverá a ver a su hija nunca más. —¿Por qué? Porque tuviste miedo de ponerte un anillo. —¡Farsante! —exclamó Diyori. —Me gustaría ser más grande para poder darle un buen puñete. Luego se abrochó la chaqueta, respiró hondo y tomó el anillo. Y en ese momento pensó como siempre lo pensó más tarde, que era lo único decente que podía hacer. 3. EL BOSQUE ENTRE LOS MUNDOS Al instante, desaparecieron el tío Andrés y su estudio. Después, por espacio de unos momentos, todo fue una gran confusión. Lo primero que Diyori advirtió fue que había una suave luz verde que bajaba sobre él desde arriba y abajo en la oscuridad. Parecía que no estaba parado en nada, ni sentado, ni tendido. Parecía que nada lo tocaba. —Creo que estoy en el agua —dijo Diyori—, o bajo el agua. Esto lo asustó por unos segundos, pero casi de inmediato se dio cuenta de que era impulsado hacia arriba. De pronto su cabeza salió repentinamente al aire y se encontraba en tierra, caminando a gatas sobre un blando pasto al borde de una poza. Al ponerse de pie, vio que ni chorreaba agua ni se sentía sin aliento como sería de esperar después de permanecer bajo el agua. Su ropa estaba perfectamente seca. Se hallaba al borde de una pequeña poza de no más de tres metros de ancho en medio de un bosque. Los árboles crecían de un lado y del otro y eran tan frondosos que no lo dejaban divisar el cielo. Toda la luz que veía era la luz verde que pasaba a través de las hojas. Mas debe haber un sol fortísimo arriba ya que esta luz verde era brillante y cálida. Era el bosque más silencioso que te puedes imaginar. No había pájaros, ni insectos, ni animales, ni siquiera viento. Casi podía sentir crecer los árboles. La poza de donde acababa de salir no era la única. Había docenas más. Una poza cada ciertos metros hasta donde alcanzaba saber. Casi podía sentir los árboles bebiendo el agua con sus raíces. Era un bosque muy sensible. Cuando trataba de describirlo después, Diyori siempre decía, Era un lugar rico. Rico como un pastel de ciruela. Lo más extraño era que, casi antes de mirar a su alrededor, Diyori ya casi no recordaba cómo había llegado hasta allí. En todo caso, no pensaba ni remotamente en Poli o en el tío Andrés o en su madre al menos. No tenía una pizca de miedo, ni emoción, ni curiosidad. Si alguien le hubiese preguntado, ¿De dónde vienes? Probablemente había contestado, He estado siempre aquí. Así se sentía uno ahí como si hubiera estado siempre en ese lugar y jamás se aburriera aunque nunca pasara nada. Como explicaba más tarde, No es la clase de lugar donde suceden cosas. Los árboles siguen creciendo. Eso es todo. Después de contemplar el bosque durante largo rato, Diyori notó que había una niña acostada de espalda al pie de un árbol a unos metros de distancia. Sus ojos estaban casi cerrados, pero no totalmente como si estuviera entredormida y despierta. Él la miró un buen rato y no dijo nada. Finalmente ella abrió los ojos y lo miró por mucho rato y tampoco dijo nada. Después ella habló con una voz soñadora y contenta. Creo que te he visto antes, dijo. Yo creo que yo también te he visto, respondió Diyori. ¿Hace tiempo que estás aquí? Oh, siempre, dijo la niña. Por lo menos, no sé, muchísimo tiempo. Igual que yo, dijo Diyori. No, tú no, repicó ella. Te acabo de ver salir de esa poza que hay ahí. Sí, supongo que sí, dijo Diyori con aire perplejo. Se me había olvidado. Entonces, por un larguísimo rato, ninguno dijo nada más. Mira, dijo la niña de pronto. Me pregunto si realmente nos conocimos antes. Tenía una especie de idea, una especie de imagen en mi mente, de un niño y una niña como nosotros, que vivían en algún lugar muy diferente y hacían toda clase de cosas. Quizás solo fue un sueño. Y yo he tenido el mismo sueño, creo, dijo Diyori. De un niño y una niña que eran vecinos y algo acerca de trepar entre unas vigas. Me acuerdo que la niña tenía la cara sucia. No estarás equivocado. En mi sueño era el niño el que tenía la cara sucia. No puedo recordar la cara del niño, dijo Diyori. Y después agregó. ¡Hala! ¿Qué es eso? Pero si es un conejillo de indias, exclamó la niña. Y eso era un gordinflón conejillo de indias olfateando el pasto. Y justo en la mitad, el conejillo llevaba una cinta y amarraó con esa cinta un reluciente anillo amarillo. ¡Mira, mira! Gritó Diyori. ¡El anillo! ¡Y mira! ¡Tú tienes otro en el dedo! ¡Y yo también! La niña entonces se sentó por fin con verdadero interés. Se miraron fijamente uno a otro tratando de recordar y de pronto exactamente al mismo tiempo ella gritó. ¡El señor Ketterly! Y él gritó. ¡Y el tío Andrés! Y supieron quiénes eran y comenzaron a recordar toda la historia. Después de unos minutos de ardua conversación lo tuvieron todo muy claro. Diyori le explicó lo horriblemente mal que se había portado su tío Andrés. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Polly. ¿Tomamos el conejillo de indias y nos vamos a casa? ¡Ah! ¡Lanigo de apuro! Dijo Diyori con un enorme bostezo. ¡Yo creo que sí! Insistió Polly. Este lugar es demasiado tranquilo. Es de ensueño. Tú te estás poniendo medio dormido. Si una vez nos dejamos llevar por el sueño, lo único que haremos será acostumbrarnos y dormitar para siempre jamás. Se está bien aquí, dijo Diyori. Sí, claro, replicó Polly. Pero tenemos que regresar. Se puso de pie y comenzó a avanzar cautelosamente hacia el conejillo, pero después cambió de opinión. Es mejor dejar el conejillo de indias aquí, dijo. Está tan feliz y tu tío hará algo horrible con él si lo llevamos de vuelta. Te apuesto que sí, contestó Diyori. Mira cómo nos ha tratado a nosotros. A propósito, ¿cómo volveremos a casa? Volviendo a meternos en la poza, espero. Fueron allá y se pararon juntos a la orilla mirando la terza superficie del agua. Estaba llena de reflejos de las verdes y frondosas ramas. Estos reflejos la hacían parecer sumamente profunda. No tenemos traje de baño, dijo Polly. No la necesitamos para nada, tonta, respondió Diyori. Nos tiraremos con nuestra ropa puesta. ¿No te acuerdas que no se mojó cuando subimos hasta acá? ¿Sabes nadar? Un poco, ¿y tú? Bueno, no mucho. No creo que sea necesario nadar, dijo Diyori. Queremos bajar, ¿no es cierto? A ninguno le gustaba mucho la edad de saltar dentro de la poza, pero ninguno lo dijo. Se tomaron de la mano y dijeron. ¡Uno, dos, tres, vamos! Y saltaron. Hubo una gran salpicadura y claro, ambos cerraron los ojos. Pero cuando volvieron a abrirlos, se encontraban todavía de pie, tomados de la mano, en el verde bosque y con el agua que les llegaba apenas más arriba de los tobillos. Aparentemente la poza solo tenía unos cinco centímetros de profundidad. Volvieron chapoteando al suelo seco. ¿Qué fue lo que falló? Preguntó Polly con voz asustada. Pero no tan asustada como lo hubieras pensado. Porque es muy difícil sentir realmente miedo en aquel bosque. El lugar es tan apacible. ¡Ah, ya sé! Dijo Diyori. Por supuesto que no puede resultar. Aún tenemos los anillos amarillos. ¿Sabes? Estos son para el viaje de ida. Los verdes son para volver a casa. Tenemos que cambiar los anillos. ¿Tienes bolsillos? Bien. Pon el anillo amarillo en tu bolsillo izquierdo. Yo tengo los dos verdes aquí. Hay uno para ti. Se pusieron los anillos verdes y volvieron a la poza. Pero antes de ensayar un nuevo salto, Diyori lanzó un grito. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? Preguntó Polly. ¡Acabo de tener una maravillosa idea! Repuso Diyori. ¿Qué habrán otras pozas? ¿Qué quieres decir? Mira, si podemos regresar a nuestro propio mundo saltando dentro de esta poza, ¿no podríamos llegar a otra parte saltando dentro de alguna de las otras pozas? Imagínate que hubiera un mundo al fondo de cada poza. Pero yo creí que ya estábamos en ese otro mundo de tu tío Andrés o en otro lugar o como sea que lo llame, ¿no dijiste? Olvídate del tío Andrés. Interrumpió Diyori. No creo que sepa nada de esto. Nunca tuvo el coraje de venir él mismo. Él solo hablaba de que existía otro mundo, pero... ¿Te imaginas que hubiera docenas? ¿Qué quieres decir que este bosque podría ser solo uno de ellos? No, no creo que este bosque sea un mundo. Nada de eso. Creo que es nada más que un lugar intermedio. Polly lo miró perpleja. ¿No entiendes? Dijo Diyori. No, pero escucha. Piensa. En nuestro túnel debajo del tejado, no es una pieza en ninguna de las casas. De alguna manera, no es realmente parte de ninguna de las casas. Pero una vez que estás en el túnel, puedes caminar por él y salir a cualquiera de las casas de la cuadra. No podría este bosque ser igual. Un lugar que no está en ninguno de los mundos. Pero una vez que has encontrado este lugar, puedes llegar a todos ellos. Pero aunque tú puedas... Comenzó a decir Polly, pero Diyori prosiguió como si no lo hubiera escuchado. Y por supuesto, esto explica todo. Dijo. Por eso, está tan tranquilo aquí y da tanto sueño. Aquí nunca sucederá nada, como en nuestro país. Es dentro de las casas que la gente conversa y hace cosas y come. Nada sucede en los lugares intermedios, detrás de las murallas y arriba en el techo y abajo del piso o en nuestro propio túnel. Pero cuando sales del túnel, podrías entrar a cualquier casa. Creo que podríamos salir de este lugar y entrar a un magnífico cualquier lugar. No es preciso que saltemos de nuevo en la misma poza por donde llegamos, o no todavía. ¿El bosque entre los mundos? Dijo Polly soñadora. Suena muy bonito. ¡Vamos! Dijo Diyori. ¿Cuál poza probaremos? Escúchame. Dijo Polly. Yo no voy a probar ninguna poza hasta que nos aseguremos de poder volver por la primera. Ni siquiera sabemos si todo esto va a resultar. ¡Sí! Replicó Diyori. ¿Y que nos atrape el tío Andrés y que nos quite los anillos antes de que podamos divertirnos? ¡No, gracias! Podríamos ir hasta cierta parte del camino en nuestra poza. Propuso Polly. Justo para ver si funciona. Entonces, si funciona, nos cambiamos los anillos y salimos otra vez a la superficie antes de que volvamos de verdad al estudio del señor Ketterly. ¿Podemos ir hasta cierta parte no más del camino? Bueno, nos demoramos tampoco al subir. Supongo que nos demoraremos muy poco en volver. Dijori armó un gran alboroto antes de aceptar esto. Pero tuvo que hacerlo finalmente porque Polly se opuso terminantemente a explorar nuevos mundos hasta estar segura de volver al antiguo. Era tan valiente como él frente a algunos peligros avispas, por ejemplo, pero no tenía mayor interés en descubrir cosas que nadie había oído mencionar antes. Porque Dijori era de esa clase de personas que quieren saberlo todo y cuando grande llegó a ser el famoso profesor Kirk, ¿qué aparece en otros libros? Después de una larga discusión, acordaron ponerse los anillos verdes. Verde esperanza, dijo Dijori para que no puedas olvidar cuál es. Y tomarse las manos y saltar. Pero en cuanto pareciera que regresaban al estudio del Tío Andrés incluso a su propio mundo, Polly gritaría a cambio y deberían sacarse los verdes y ponerse los amarillos. Dijori podría ser quien gritará a cambio, pero Polly no estuvo de acuerdo. Se colocaron los anillos verdes. Se tomaron las manos y una vez más gritaron. ¡Uno, dos, tres, vamos! Esta vez resultó. Es muy difícil decirte lo que sintieron porque todo sucedió con increíble rapidez. Al principio había unas brillantes luces que se movían de un cielo negro. Dijori pensó siempre que eran estrellas y hasta jura que vio a Júpiter muy de cerca. Tan cerca que incluso vio las lunas. Pero casi de inmediato había hileras y más hileras de techos y cañones de chimeneas alrededor de los niños y podían ver la catedral de San Pablo. Y supieron que lo que estaban mirando era Londres. Pero podías ver a través de las paredes de todas esas casas. Y pudieron ver al Tío Andrés muy vago y sombrío, pero que cada vez hacía más claro y más concreto como si estuviera mejor enfocado. Pero antes que se volviera totalmente real, Polly gritó. ¡Cambio! Y se cambiaron. Y nuestro mundo se esfumó como un sueño y la luz verde de arriba se hizo más y más intensa hasta que asomaron la cabeza fuera de la poza y salieron chapoteando hasta la orilla. Y allí estaba el bosque a su alrededor tan verde y brillante y tranquilo como siempre. Habían demorado menos de un minuto. ¡Vaya! Dijo Dijori. ¡Está muy bien! Ahora, ¡a las aventuras! ¡Cualquier cosa puede servir! ¡Vamos, probemos esa! Un momento, exclamó Polly. ¿No vamos a marcar esta poza? Se miraron y palidecieron, pues comprendieron cuán horripilante era lo que Dijori estaba a punto de hacer. Porque había cualquier cantidad de pozas en el bosque y eran todas iguales y los árboles eran todos iguales. De manera que si hubiesen dejado atrás la poza que los llevaría a su propio mundo sin algún tipo de marca, habrían tenido una probabilidad entre cien de volver a encontrarla. A Dijori le temblaba la mano cuando vio su cortaplumas y cotó una larga lonja de césped en la ribera de la poza. El suelo, que olía deliciosamente, era de un vivo color café rojizo y destacaba bien contra el verde. ¡Qué bueno que uno de nosotros tenga algo de sentido común! Dijo Polly. ¡Bueno, no te sigas creyéndote un genio! Repuso Dijori. Ven, quiero ver qué hay en una de las otras pozas. Y Polly le dio una respuesta bastante mordaz y él replicó de un modo aún más antipático. La pelea duró varios minutos, pero sería muy aburrido describirla. Saltémonos todo esto, hasta el momento en que ambos se detuvieron con corazones palpitantes y rostros más bien asustados al borde de una poza desconocida con sus anillos amarillos puestos y te tomaron de las manos y una vez más dijeron ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Plaf! Nuevamente, no resultó. Aparentemente también esta poza solo era un charco. En lugar de llegar a un nuevo mundo, lo único que lograron fue mojarse los pies y salpicarse las piernas por segunda vez en aquella mañana. Si es que era de mañana, parece que siempre fuera la misma hora en el bosque entre los mundos. ¡Maldición! ¡Qué lata! ¡Exclamó Dijon! ¿Qué ha fallado ahora? Nos pusimos bien los anillos amarillos. Él dijo que el amarillo era para el viaje de salida. Bueno, la verdad es que el tío Andrés, que no sabía nada sobre el bosque entre los mundos, tenía una idea muy equivocada respecto a los anillos. Los anillos amarillos no eran anillos de ida y los verdes no eran anillos de vuelta, por lo menos no como él pensaba. La materia de que ambos estaban hechos venía del bosque. El material que había en los anillos amarillos tenía el poder de llevarte dentro del bosque. Era un material que deseaba volver a su propio lugar en lugar del intermedio. Pero el material del que estaba hecho el anillo verde era un material que estaba tratando de salir de su propio lugar, por eso el anillo verde te saca del bosque hacia otro mundo. Como puedes ver, el tío Andrés estaba trabajando con cosas que no entendía realmente. Les pasa a la mayoría de los magos. Claro que Dijori no comprendió tampoco la verdad con toda claridad, o por lo menos no hasta mucho después. Pero, luego de discutirlo, decidieron probar sus anillos verdes en la nueva posa solo para ver qué sucedía. Yo, yo me atrevo si tú te atreves, dijo Polly. Pero en realidad lo dijo porque en lo profundo de su corazón estaba segura de que ninguna clase de anillo iba a funcionar en la nueva posa. Por lo tanto, no había nada que temer fuera de otra salpicada. No estoy muy seguro de que Dijori no tuviera la misma idea, como sea, se colocaron los anillos verdes y volvieron al borde de la posa y se tomaron de las manos otra vez. Ciertamente, estaban bastante más animados y menos serios que lo que habían estado la primera vez. ¡Uno, dos, tres, vamos! Gritó Dijori y saltaron. ¡Una, dos, tres, vamos! Gracias por ver el video